Hay un nuevo y dramático giro en el caso de la mamá de cinco hijos que desapareció en Connecticut hace más de una semana. Ahora su esposo de quien se estaba divorciando y la novia de él están tras las rejas después de que la policía encontrara evidencia de un ataque violento contra la víctima en el garaje de la mansión. Aquí está Jessica Carrillo con más. ¡Gracias! En la casa de Jennifer Dullos incluyendo esponjas manchadas de sangre. Análisis del laboratorio confirmaron que era la sangre de Jennifer. Esta tarde ambos sospechosos fueron transportados a la corte de Norwalk, Connecticut. Y se presentaron por separado ante la jueza. Están acusados de manipular o fabricar evidencia física y de interferir con la investigación. Sus abogados pidieron que se le redujera la fianza de 500 mil dólares, pero la petición fue negada y tienen que entregar sus pasaportes y ser monitoreados con un localizador satelital. Jennifer Dullos y su esposo Fotis llevan años enfrascados en un amargo proceso de divorcio y custodia de sus cinco hijos. En documentos de la corte Jennifer decía que su esposo era peligroso, controlador y violento y que temía por su vida y la de sus hijos. Michelle Troconis, la novia de Fotis y sospechosa en la desaparición de Jennifer, es argentina. Tiene una hija de 10 años y trabajó como coordinadora de eventos corporativos en Miami. Actualmente estaba a cargo de una de las empresas de construcción de casas de Fotis Dullos. Ellos comenzaron su relación amorosa en el 2016, un año antes de que Jennifer solicitara el divorcio. Durante el fin de semana, más de 200 personas se reunieron en una iglesia de New Canaan para pedir por Jennifer y sus hijos. Y hace tan solo unos minutos, Michelle Troconis presentó su fianza y ya salió de la corte a donde deberá regresar el próximo 11 de este mes. Mientras que las autoridades continúan la incansable búsqueda para dar con el paradero de Jennifer. Y cabe mencionar que Fotis, la una esposo de ella, tiene empresas de construcción y acceso a muchas otras propiedades mismas que ahora las autoridades están revisando una a una, Mari, para poder dar con Jennifer. Tienen que buscar debajo de cada piedra para resolver este misterio. Gracias, Jessy. Gracias, Jessy.